Ja 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 Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Si es para decirlo ante ustedes Un poco de despeto y exigencia Finas sus palabras lo merecen, no estén quietos, no envejecen Básense en la evidencia que dejé, dejo y dejaré Mientras permanezca seguir dándole, aunque caiga otro piece No tengo interés, solo sé el oído que les parece Si tengo una ideología rimadorista que cree peces Como en la rima, si hay algo rimado no se perceen Si dice algo en el papel, hacerlo igualito para ver Que todo es distinto, otra forma de pensar no es como ayer No debo decir que huevada de lo que he hecho De que la pase bien o mal, no estoy satisfecho Si la vida es pa' sufrir, con la frente arriba y con el pecho Listo para recibir felicidad o un mal de lo que he hecho A veces tambalear como si estuviese en el hielo A punto de caer por las bebidas que he bebido Por la sed de justicia, pierda a los mentirosos envidiosos Y a la vez a la codicia, que lo que significa Llegan los que tienen y les sobra y quieren más A los con plata no se les detiene Y a los como yo hay muchos más De una con ese tolete Y ante eso puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Me quedo colgado, moviendo los brazos de lado a lado Con las mangas, ya no de larga Si me dicen, tontín, pitufín, ¿por qué pitufín? Si yo me do un metro y... Moviendo la cabeza de aquí para allí Hace frío aquí, dicen que es el éxtasis Pero yo no sé qué es lo que has sentido Tú me trago y qué, luego algo no sé Loco, loco, ¿me entiendes? Loco, loco, ¿me comprendes? Loco, loco, yo creo que no me entiendes Mucha pipa se nota, mota en los dientes Y loco, tanta locura que se atiene Y también aquí sacamos cuete Y no hay quien se mee Somos buena onda, nadie teme SSM, criminal crew forever Siempre, ¿y quién se atreve? Díganos quién se atreve Loco, loco, ¿me entiendes? Loco, loco, ¿me entiendes? Loco, loco, ¿me comprendes? Loco, loco Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda, pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda, pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda, pero no Ando tan en pedo que me fumo el micrófono Creo que los fumo a todos Son todos unos locos con los ojos rojos Puta hermano, qué buenos poños Sálvese un mañanero A diario me levanto temprano La cargo, la bendigo, rapeo Luego me las tiro y digo lo que pienso Me expreso siempre con nuevos versos Mi acento es violento Mezclado con ritmos asesinos Por eso consigo enemigos No pasa, Juan Para mí son todos guaguas Ahora no jodas Enfría mi chera Y me espera mi perra Destaco en chukisaca Por sacar palabras guasas Me vale ver a quien te quejas En ese menos ya tengas Te aseguraré Que obtengas lo que mereces Entendido, loquito, no empieces Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda, pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda, pero no donde sea Si es para putear y decir que no joda mierda Puedo expresarme como quiera Puedo decir mierda, pero no No joda mierda, pero no joda mierda Te aseguro.